Una muerte que no fue resuelta y que me dijeron que iban a archivar la causa, a la cual, acá, como pueden ver, dicen que mi hijo fallece en el mosocomio de Moreno, en el Hospital Luciano de la Vega, el 11 de enero de 2007, mientras Diego falleció en la Dupul Train en el 2006. O sea que lo que me dijo el fiscal, que la iba a agarrar, la iba a firmar y la iba a archivar, la causa fue hecha de la misma manera. Me mandaron esta cédula con una fecha... Ni siquiera coinciden los datos. Ni siquiera, ni siquiera coinciden. Y encima, Diego, fue como NN llevado a la morgue judicial de Capital Federal y le hicieron una aptoxia, mientras que mi hijo tenía nombre y apellido. No era un NN. O sea que también hubo ese vejamen. Ahora sí, ahora le puedo asegurar que voy a llegar hasta últimas instancias. Y este señor, que es el secretario del fiscal, que se llama Lisandro Mazón, secretario fiscal de las cámaras, de Mercedes, que me mandó de Fiscalía General, esta cédula hizo lo que dijo, que la iba a archivar. Marta, cuéntenos de su lucha para colocar esta cruz, que también tiene su tiempo, fue colocada, fue sacada, hoy se... Marta, esta cruz fue sacada con una moladora que ustedes vieron y lo filmaron. Ya hace un año que estuve reclamando para que la vuelvan a colocar. Hay una ordenanza del Consejo... Hay una ordenanza en este momento del Consejo que no la van a tocar más, porque el que la toca va a ser multado y apenado por la ley. Tanto el municipio como la parte de la policía de Moreno y de Paso de Rey la tienen que custodiar, porque yo pido respeto, porque es un símbolo cristiano, es un símbolo que está Dios ahí. Está Jesucristo, ¿me entiende? Entonces yo no voy a permitir que sea atropellada de nuevo la cruz, ¿sí? Que la sigan sacando. Y este señor, Pedernera, Abraham Pedernera, es una persona agresiva y lo voy a demostrar. Y en poco tiempo voy a llamar a los canales y les voy a demostrar que este hombre es agresivo. ¿Quién sería el autor material del hecho, digamos? El que conducía el automóvil, esa fatídica noche. Sí, señor. Sí. Marta, bueno, reconforta la presencia hoy del Padre Obispo Fernando Maletti, bendiciendo la cruz, este símbolo, como usted decía. Me reconforta, me hace revalidarme como persona, me hace que mi fe se ponga en alto. Y bueno, para mí Monseñor es una persona muy especial en mi familia. Yo lo aprecio mucho y lo respeto mucho. Y yo pienso que ahora sí se va a hacer la justicia que tanto esperamos.